Para constatar resultados, directrices y socializar inversión se realizó en la Gobernación de Bolívar la reunión de Comité Departamental de Orden Público Bolívar Seguro. La convocatoria a este Comité de Orden Público fue emanada desde la Administración Seccional del Bolívar Ganador. El mismo fue presidido por el Gobernador del Departamento, Juan Carlos Gosaín, con la participación del Secretario del Interior Férico García Cano, Gabriel Vergara Lagos, Director de Convivencia y Seguridad y Altos Oficiales de la Policía, Ejército Nacional y Armada Nacional. La inversión que se ha venido adelantando en estos tres años del Bolívar Ganador es incidente en estos positivos resultados. Lo que anteriormente eran inversiones de 200 o 300 millones de pesos por año y que en un periodo de tres años sumarían unos 900 millones de pesos desde el año 2012 al inicio del Bolívar Ganador hasta la fecha. La inversión se ha visto reflejada en cámaras de seguridad, equipos de comunicación, infraestructura y en programas de convivencia ciudadana.